bueno le voy a explicar cómo poder cómo hacer el paso a paso para poder realizar estas cajas vestidas son una buena opción para regalar son pequeños detalles ven este es un poquito más grande son muy fáciles de realizar estas cajas vienen en distintas medidas el tamaño más chiquito el tamaño mediano y el tamaño grande las pueden conseguir en las casas de cotillón en las casas de repostería también que vamos a hacer como pueden ver yo que les muestro la que está ya terminada esto ven la abrimos y que tenemos que hacer la tapa va pintada yo acá como no conseguí una cinta del mismo color lo que hice fue hacerle una trencita y le le pegué una trencita en la tapa a modo de decoración si no lo que pueden hacer es ven este cordón citó que viene de pasamanería pero tiene que combinar con el tejido que nosotros vayamos a realizar entonces como no conseguí el mismo color le hice una trencita con el hilo que vamos a hacer vamos a medir la parte tejida es lo que es la base entonces lo que tenemos que hacer es ahora les voy a mostrar con esta es marcar con un lápiz le marcamos el borde donde la médica para saber la medida el alto de nuestro tejido como ser ésta tiene 11 centímetros y un poquitín más para esconderlo hacia adentro con 12 centímetros de ancho ya andaríamos bien y lo que tenemos que medir es el contorno de nuestra caja está como ser tiene 71 le tenemos que dar un poquito de flojera y tenemos que pensar que siempre nos achicamos un poquito cuando tejemos entonces 72 73 centímetros hacemos la tira de tejido después la tapa simplemente se pinta yo acá como ser la pinté con acrílico blanco o también la pueden pintar de color como pinté yo ésta acá simplemente lo que vamos a hacer es una tira que va a ser el ancho de nuestra altura de la caja 12 centímetros le di yo por 74 de largo no 73 perdón ven acá ahora lo que tenemos que hacer es esto hay que coserlo se cose y esto va a quedar un tubo ese tubo que nos queda se introduce en la caja yo creo que la tira cuando la tira a la mano me voy a poner un poco cuando la tira me voy a poner un poco me voy a poner un poco yo me voy a poner un poco yo me voy a cantar la tira que nos hace yo lo estoy haciendo me lo tratamos con el otro así a mí se que lo habíamos fatto me quieren echarte pero no voy a poner un poco y 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 bueno acá ya lo tengo cocido ven corte el sobrante siempre debemos cortar a un centímetro de distancia de la cadenita para asegurarnos que no nos no se nos desarme el tejido acá ya uni ven ahora tengo hecho un tubo lo doy vuelta pinte lo que es la parte de la base de la tapa digamos marqué hasta acá va la tapa entonces esto para que quede prolijo lo pinto y ahora lo que hago es introducir nuestro tubo tejido nuestro tubo tejido ven se introduce ahí bien se le puede agregar bueno que me quedan unos restitos de hilo que ahora se los voy a cortar se le puede sujetar con un poquito de pegamento pegamento adhesivo de contacto ven sujetamos ahí ahí y esto se doble se pega también acá en el borde en la orilla entonces ahí ya nos quedaría nuestra caja me faltaría colocarle el galoncito o le hago una trencita tejida y listo ya tenemos la caja vestida para poder utilizar regalar y espero que les resulte fácil y linda esta propuesta así ya ya lo ¡Gracias!